¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues como habrán visto en el título y miniatura del video, lo que vamos a hacer hoy es que voy a ir a pescar y hacer unos cambios otra vez de construcción. Quizás voy a ir por un caballo que estuve viendo fuera de cámaras y la verdad es que me encantó, me encantó muchísimo. Sé que dije que no iba a agarrar algún caballo café. Este caballo es café, pero es diferente. O sea, no es solamente café, ¿sabes? No sé si entienden. Conseguí 63 de madera justamente en esa parte de allá. No sé si se acuerdan que creo que les había mostrado una vez donde la agarré. Dos. Y ahora, bueno, lo que voy a estar haciendo antes de todo es ir a pescar, ¿no? Claramente. Y por eso tengo aquí preparado para hacerme una caña de pescar. Y es que estoy bastante emocionado por la pesca, porque de hecho ustedes nunca habían visto cómo pescaba. O sea, si alguien es que no tiene Minecraft por alguna razón, porque no tiene para tenerlo, o sea, no sé, no tiene computadora o no puede, simplemente así. Este, pues quería ver que ustedes vieran cómo es la pesca en Minecraft. Y es que la verdad es muy curioso porque te da unos materiales bastante jugosos, yo diría, para la supervivencia. La verdad es que es un poco raro que haga eso a la pesca, pero lamentablemente lo hace en Minecraft. Te da un montón de cosas muy interesantes que de verdad es de lo más poderoso posible pescar. Pero bueno, ya alabando un montón a la pesca ya voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Pero bueno, antes de ir a pescar quería hacer esto justamente. Quería, como ven, ya puse todas estas cositas de aquí. ¿Por qué se montonan todas así acá, de verdad? No tiene sentido. Pero bueno, aquí ya van dos, tres, cuatro. Y creo que lo voy a hacer de cinco. Y sí, creo que es un espacio bastante bueno para los animales. Dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está. Y arriba del quinto bloque van a ir losas. Y las losas van a ser como el techo. Entonces, dos, tres, cuatro. Uy, ya. ¿Es todo? ¿Son cinco aquí o no? Bueno, creo que sí. Sí, son cinco. Ok. Perfecto. Dos, tres, cuatro, cinco. Ahí estoy. Perdón por el daño que me estoy haciendo, pero es totalmente necesario. Ahí estamos. Y los primeros ya están arriba. Y esta parte la estoy tapando y esta parte no. Porque los cultivos, como ya dije, necesitan el sol para poder crecer. Y de hecho eso lo vi en un mundo aparte. Y a ver, ahí pongo esto. Esto para subir. Dos, cuatro, cinco. Perfecto. Esto lo tendré que quitar después. Después voy a volver. Bien. Dos, tres, cuatro, cinco. Ahí estoy. Y aquí lo que sobré. ¿Cómo llegó esto aquí? Lo habré puesto, no sé, alguna vez. Pero no me acuerdo, ¿sabes? A lo mejor cuando estaba poniendo las vallas lo puse. Y no me fijé. Así, esto para acá. Hay otro vendedor errante ahí, de verdad. Esos vatos ya me tienen hasta el tope. Porque es que hasta parecen paparazzis de los famosos esos vatos. Se siguen a todo lugar. Y es increíble, ¿eh? Cómo lo hacen. Lo hacen súper bien. Ahí estoy. Quito todo esto para que no se vea mal. Y ahí estaría todo súper listo. Y todo lo demás, pues, lo haré con losas. Entonces voy a agarrar aquí esto. Y me voy a hacer losas. Ahí está, 60. Creo que voy a necesitar mucho más. Pero bueno. De momento, con esto está bien. Quiero completarlo en este video. Esta parte del ganado. Porque quiero que se vea bien en un futuro. Así que, como ven, esto voy a hacerlo así. Bueno, sí. Bueno. De hecho, lo voy a hacer todo. ¿Y a qué? Ahí estoy. Perfectito. Perfectito. A lo mejor las esquinas le ponga luz. En un futuro es posible que le ponga glowstone a estas esquinas. Porque... Para que se ilumine todo, pues. O sea. No sé. Quiero que... Que todo esté muy bien iluminado. Hasta el tejado quiero que esté todo iluminado. Y que no haya ninguna especie de problema con los monstruos ni nada por el estilo. Ahí está. Y como dije ya, el escudo lo tengo que quitar. Porque... Si no... Me va a molestar bastante cuando esté construyendo. Ahí estoy. Y bueno. Voy a dejar hasta el final lo de la pesca. Porque creo que es lo más frustrante de hacer en Minecraft. Cuando no tienes... Cuando no tienes... ¿Cómo se llama? Encantamiento en la... En la caña de pescar. Es bastante... Es bastante frustrante, pues. Ahí está. Ya casi termino. Aquí están las vacas. Y aquí sería... Pau. El último. Y como ven. Se ve súper bonito. Y me encanta como se está viendo. Y ya después le pongo antorchas por adentro y por afuera de... De los troncos. Ahí está. Me estoy concentrando. Por eso no hablo mucho. Porque como que... Necesito ponerlas bien. Y otra vez puse todo eso de manera bien. O sea... No me equivoqué en ningún bloque. Cosas... Estoy feliz... Muy feliz por ello. Pero bueno. Aquí ya... Voy a quitar esto. Y creo que se ve bastante bien. O al menos eso pienso yo. Buah. Se ve genial. Se ve muy bonito. Y que... Creo que tengo más. Tengo esto. Y nada más. Ok. Perfecto. Pues... No sé si hacer losas ahora mismo. Aunque creo que no voy a utilizar esta madera para nada más. Así que voy a hacer toda la que pueda. Y ahora... ¿Te imaginas que hago esto? La placa de presión. Me confundo y hago eso. Ya creo que son suficientes. No. No son suficientes. Creo que voy a necesitar más. Pero si no lo completo para este video. Lo haré para otro. O sea... Bueno, no. De hecho... De hecho si tengo material suficiente como para hacerlo todo en este video. Creo. No duró mucho aún así. Creo. No es mucho tiempo que digamos hacer esto. Entonces... Una pequeña parte del video. Entonces... Aquí voy a hacer esto. Uy. Ah, ya por fin me equivoqué. Creo que lo agarré. Sí. Y ahí estamos. Estoy bastante emocionado. Porque justamente hoy, cuando lo estoy grabando, es el día en el que sale la temporada número 4 de Apex Legends. Ustedes lo estarán viendo un tiempecito después. Porque estoy grabando todos los videos juntitos. Entonces, sí lo estarán viendo un tiempo después. Ustedes del futuro ya sabrán que lo que hay en la temporada y todo eso. Yo de momento no lo sé. Entonces, aquí voy a poner todo esto. Pero sí, de hecho últimamente me ha estado gustando bastante más Minecraft. Entonces por eso he hecho un montón de cosas y cambios en el mundo últimamente. De hecho, lo sigo, lo sigo, lo sigo a hacer de todas maneras. Pero ahora, ahora que estoy más entretenido con el Minecraft, pues... No sé, me cuesta menos hacerlo, ¿sabes? No sé si me entienden. Ahí estoy. Y falta muy poquito, de hecho. Y estoy bastante emocionado. A ver. Para ver cómo termina esto. Si termina bien. O queda raro al final. Pero no creo que vaya a quedar raro. Ok. Creo que 12... No. Un poquito más. Un poquito más. 18. Es posible, pero voy a agarrar uno más. Ahí está. Y creo que es posible que termine aquí. No puede ser. Ahora me equivoco en todos los loques, ¿sabes? Ahí está. Lo bueno que lo agarré. Pues perfecto. Me sobraron 3. Y... Uf, uf, uf. Que se ve muy bien. De hecho, hasta fui... O sea, fui por madera para que esto quedara súper bien en este video. Y la verdad es que sí se ve muy, muy bien. Es como que para cuando llueve, ¿sabes? No se mojen los animales. Y que estén mucho más cuidaditos. Pero aquí estaría yendo el video. Esta parte. Esta pequeña parte. Y ahora creo que voy a hacer otra cosa. Solo que no... Ah, sí. Ir por el caballo. Exactamente. Ahora voy a ir por el caballo. Que si no me equivoco... Ok. Tengo un látigo. Un látigo. Una correa por aquí. O lazo. No sé cómo se diga. En este español se dice correa. Pero no sé. No sé cómo se puede decir. Y va a ser un camino un poquito mediano. Yo diría para ir por el caballo. Yo diría para ir por el caballo. Porque se encontraba por una parte. Y yo no me acuerdo muy bien. Y yo no me acuerdo muy bien qué parte era. No me acuerdo si era por allá. O por allá. Porque estaba como en una montaña. O algo por el estilo. Y creo que sí era esta dirección en la que estoy yendo. Yo no sé qué pasa. Pero hay algunos videos donde me explico súper bien. Como este. Como este siendo el caso. Y otros donde me explico... De la caca. ¿Sabes? O sea... Donde no puedo ni hablar bien. No sé si es porque... No tengo nada preparado. Aquí es otro... Otro de estos. No sé si es porque no tengo nada preparado en el video. O por otra cosa. De hecho también me gustaría llevarme ese burro. No sé por qué. Como para tener una colección más amplia. De... De animales. Pues de caballitos. Y creo que sí era esa parte. Donde encerré... Porque estoy... Estoy un poquito confuso. No me acuerdo si era en esta parte. Aunque de todas maneras voy a buscar. Si era en esta parte. Porque lo que estoy viendo es que no veo ninguna... Especia de jaulita. Para el... Para el caballo. Esta parte está bonita. Parece como que explotó un creeper super grande. Y destruyó la montaña. Y a ver... No. Entonces va a ser la otra parte. Entonces. Aunque este pollo me está llamando la atención. Parece que quiere morir. Parece que quiere morir. Gracias por el huevo. Ahí estamos. Muchas gracias. Y bueno. A ver. También voy a plantar bambús. En este mismo video. Para que vean. Más o menos cómo va a quedar todo. Esta inspiración. La tomé. Bueno. La de plantar bambús no es mucha inspiración. Pero sí. Me la tomé. De otro mundo que tenía. Con... Con un amigo. Me tembló la voz por un momento. Porque es triste. Porque el mundo. Como que se borró. Bombo combo. Le hice un combo espectacular. Ese zombie. Hay dos endermans por esta parte. Voy a tratar de mirar el suelo. Me gusta mucho esta parte. Porque hay un montón de flores. Pero bueno. Aquí se supone que tendría que estar. Más o menos por aquí el... El... La jaulita del... Del caballo. Y si no está. Pues agarro el burro. ¿Sabes? O sea. Hay que aprovechar siempre. A ver. Aquí hay una jaula. Y ahí hay otra. Vamos a ver primero esta de acá. Porque... Le... Oye. Aquí hay un montón de aldeanos zombie. Aquí hay un montón de aldeanos zombie. Mira. Como ven. Es estilo. Ese caballo de allá. El caballo que elegí. Pero es un poquito más bonito. Yo diría. El... El caballo que elegí. Es muy diferente. O sea. No es el típico caballo. Caballo. Eh... Café. Uy. Ahí está. Muerto. El más difícil de todos. Bueno. Aprovechamos. ¿No? Bueno. Volteo hacia todos los lados. Sí. Aquí. Aquí creo que estaba el caballo. Aquí hay un montón de zombies aldeanos. Entonces. Mira. Aquí hay... Ah. De hecho. Este es el caballo. Eh... Bueno. Bueno. Ahora no se ve tan... Tan especial. ¿No? Pero... Les aseguro de que lo es. Mire. Está muy bonito este caballo. Tiene manchas blancas. Y es como... Su... 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 Su pelo es como... Güero. ¿Sabes? Así. Me gusta... Me gusta bastante este caballo. Y ya después voy a ir por la mula. Porque no es un burro. Es una mula. Me confundo. Y todo el mundo se confunde. Obviamente. Porque el burro... Si hubiera un burro en Minecraft. Me diría un bloque. Más o menos. Porque los burros son muy chiquitos. Corre, corre, corre. Corre caballo. Y si tendría que... Que tener ya una silla de montar. Y de hecho. En la pesca. Salen sillas de montar. Aunque... Aunque tendría que tener mucha suerte. Como para que me saliera justo perfecto en este video. ¿Sabes? Una silla de montar. Y creo que si le pongo una silla de montar. Sería a este caballo. No ha tornado. Porque... Tornado... Bueno. Lo quiero mantener un poquito sano y salvo. O quizás el gris. ¿Sabes? El gris es el como... Bueno. Es que no son tan normales. ¿Sabes? El negro y el gris no son tan normales de encontrar en Minecraft. Este es un poco más normal. De que... De que te salga en la llanura y así. No, esas cosas. A ver, ven acá. Aunque de momento está siendo bastante obediente. El más desobediente que... Que ha venido ha sido tornado. Este... Quizás porque... Porque es muy especial. ¿Sabes? Pero no sé. Ahí está. Un poquito de tercera persona para... Para variar. Y... Aquí las escaleras son un poco difícil. Pero si... Ahí está. Si quiere... Venir. Ahí estamos. A ver. Y ahora para meterlo... Pues sería un poco difícil, la verdad. Lo amarro por ahí. Te metes. Es una técnica. Muchas gracias. Todavía no tengo el nombre de estos dos. Pero como digo, en un futuro ustedes lo van a elegir. Y a ver, vamos a dormir. Pau. Perfecto. Y en esa zona he visto específicamente una gran cantidad de zombies aldeanos. Y estoy intrigado. Estoy muy intrigado para ver... Esas zonas. ¿Sabes? O sea... Es un poco raro que haya específicamente ahí un montón de zombies aldeanos. Y quería ver. Entonces me voy a llevar mi mapa. Y en un momentito pesco. No se preocupen. El mapa de hecho creo que lo tengo en el otro cofre. Porque no lo tengo en el momentario, la verdad. Ok. Perfecto. Entonces... Ah, ok. También iba a plantar el... Ah, no. Pero está en el otro cofre. Siempre me equivoco. Este... Iba a plantarle bambú. Cosa que me estaba olvidando un poquito. Pero... Me acordé. Justamente. Tengo que tener una hoja siempre aquí para ver la cosa que voy a hacer en cada video. Mira, justamente se pone a llover. Ah, el lor también me lo tengo que llevar. A ver. ¿Dónde tenía? Bueno, esto también. Me lo llevo. El mapa. ¿Qué más cosas me puedo llevar? El tridente. Las flechas. El cuero. La lana. Esto, esto, esto. Que de hecho voy a ir por el lobo ahorita para domesticarlo. Y ya tener tres lobos. Que... Eso no se dice siempre, eh. Eso de tener tres lobos. Esto por acá y esto por acá. Perfecto. Uy. Tengo que pillar el bambú, de hecho. Que no sé dónde se encuentra. Se encontrará. Lo tenía como por aquí. Exactamente. Cuarenta y seis de bambú. Perfecto. Ah, de hecho me voy a llevar mi loro porque está un poquito solito aquí. A ver, ven acá. Este también le quisiera poner un nombre. Este, sor que no sé cuál. Algo que sea verde. Este, podría ponerle Robin porque me recuerda lo verde a Robin Hood. Por su... Ya saben, por su... A ver, aquí creo que se sale. Ok, perfecto. Ven hacia acá. Ven hacia acá. No tengo correa, verdad. No tengo correa. A ver. Voy a agarrar una correa para... Loro se ahogó. Ay, de verdad. Ah, de verdad. Yo hasta diciendo el nombre y todo del loro. Estoy bastante triste. Bueno. Bueno, voy a poner este bambú en tributo a... A Robin. Que... Que murió bastante rápido. Y tristemente porque... Bueno. Bueno. Este... Bueno. El... Tendré que ir a buscar otro loro. Cosa que no me gusta. Pero lo tendré que hacer. ¿Sabes? Agarra el mapa. Y bueno, la caña... Esta de... No. Sí, caña de azúcar. Caña de azúcar la voy a dejar acá. Tengo dos brújulas. Cosa que me gusta bastante. Eh... ¿Por qué lo intercambio? Estoy... Estoy petado aquí ya. De hecho, me voy a hacer unos cofrecitos más. Con esta... Eh... Tres me basta. Y ahí arriba los voy a poner. No se preocupen porque todo en un futuro va a desaparecer. Entonces... Eh... Bueno. Eh... Eh... Bueno. Entonces... Lo que me faltaría ahora es ir por el... Por... Por el... Bueno. Me voy a llevar también semillas. Un stack. Porque... Creo que... He visto unos cuantos loros de camino a casa. Y... Y me gustaría pues tener uno. Entonces... Tener otro pues... Así decirlo. Este... El panda. Bueno, el panda no se puede domesticar. Así que es un poco feo eso. De que no se pueda domesticar el panda. Y también, de hecho, tenía pensado... En un futuro para cuando haga el portal al infierno. Eh... Hacerle como una especie de entrada creativa. No sé. Este... De una manera... Chida pues. La entrada al portal. O sea, no simplemente poner el portal y ya está. Nos vamos. No. Sino que quería ponerle más cositas. Más detalles al portal. Y bueno. Estaba pensando en un portal japonés. Este... Un portal japonés. Bueno. Es esas... Es esas... Son esos portales que se ven normalmente en las películas. Eh... Esos típicos portales cuando... Ya saben. Hay como una entrada japonesa. Y tiene como esa forma rara. Bueno. Pues eso quería ser justamente en la zona del portal. Estos... Estos zombies no tienen... No tienen casi empuja, ¿verdad? Los zombies. Pero bueno. Voy a ir por el burro. Y de hecho creo que... Por aquí tendría que estar el loro que... Que vi. Mira. Aquí hay un loro azul. Y es bastante bonito porque... Me gusta. Pues el color azul es de mis colores favoritos. En general. Porque tengo muchos. A ver, loro. Oh, perfecto. ¿Puedo sentar? Uh, que bien. Y aquí de hecho se encuentra otro... Otra mula. Y bueno. Quiero que vengas conmigo. Y tú, montate aquí. ¿Y cómo? Un montón de cosas al mismo tiempo, ¿sabes? Tengo a un loro. A una mula. Y a mí mismo, ¿sabes? Que es lo importante. 35 niveles, por cierto. Eso es bastante especial. Creo que... Uf, creo que no me lo esperaba, ¿eh? Que... Que llegara tan lejos. O sea... Normalmente me hubiera podido... Me hubiera podido morir. Cosa que no he hecho. Y no entiendo cómo no he muerto. De verdad, es impresionante. Pero, bueno. Lo que les decía del portal. Tenía esa idea de hacer en el portal. Pero también quiero hacer una especie de entrada en esta zona. Como ven, en esta zona quería una especie de... De entrada especial. Y, pues, voy a pensar un poco cómo la voy a hacer. Porque todavía no sé cómo, ¿sabes? O sea... Me hubiera gustado hacer también un portal japonés. Como entrada a la casa. Pero, pues, también para el portal del infierno me gustaría hacerlo. O sea, se ve muy bonito. Y más o menos para que el portal japonés esconda la obsidiana. Y nada más se vea lo morado del portal. Entonces, bueno. Voy a llevar a la mula por aquí. Ven por acá. Ok, sigo teniendo mi loro. Mula. Mula. Ven por acá. Ven por acá. ¿Eres tú también desobediente o qué pasó? Métete. Ahí está. Y saco esto. Y ahí tenemos... Una colección más amplia de caballos o mula. Como se quiera decir. Aquí ya tenemos cuatro. Muy diferentes. Por cierto, cada uno de ellos. Y ahora lo que queda es pescar en la lluvia. Así es. Lo más pro que alguien pueda hacer es pescar en la lluvia. A ver, este loro. Puedes bajarte. Creo que no puede bajarse. ¿Cómo se baja? ¿Cómo se baja esta cosa de verdad? Necesito. A ver. Voy a necesitar la... Ok. Voy a tratar de hacer el mismo... La misma técnica que utilicé con el lobo anterior. Con el lobo. Con el loro anterior. Que también necesito el loro, de hecho. Ven acá. Perfecto. Ahí lo tenemos. Perfectito. Ven por esta parte. Quédate aquí. Vamos a caer. Ahí está. Y lo siento. Perfectito. Oye, qué bonito está este loro. De verdad. Me encanta. Y ahora creo que tendría que ir por el lobo. Solo que... Bueno, sí. Voy por el lobo. Y posteriormente, pues lo que voy a hacer es... Ir a pescar. Ya de una maldita vez. Porque llevo todo el video. Diciendo que voy a ir a pescar. Y no voy a pescar. Pero bueno. Ahora ya sí que voy a pescar. Solo que pues voy por el lobo. Entonces, el lobo creo que estaba como por esta zona. De hecho, aquí derechito estaba. Este... La zona donde había un montón de aldeanos zombie. Esa misma zona es la que estoy hablando. Y de hecho, como ven, han crecido ya los tres. Faltan dos más para que... Para que crezcan más. Y me gusta esto. Ah, y si se preguntan qué hay en esa parte. Pues hay una oveja negra. De hecho, creo que les hablé de esta oveja hace un tiempecito. Hace unos videos. Y... Y nunca se la había mostrado. Pero bueno. Como ven. Aquí creo que dejé un bloquecito. Exactamente. Bueno. Aquí hay una oveja negra. Que la voy a llevar con la otra oveja negra. Y pues van a ser libres. ¿Sabe? Van a ser hijos negros. ¿Ok? Entonces. Aquí hay otro aldeanos zombie. Lo que estoy viendo... Esto no es un aldeano zombie. Es lo que hay ahí atrás. Entonces. Sí. Tengo que estar... Quizás... Quizás sea como por aquí. La aldea. La segunda aldea que hay. Porque... Como habrán visto pues... En un capítulo anterior fuimos a un lugar nevado. Y pues conseguimos muchas cosas. Incluyendo pues lo que venía siendo la... ¿Cómo se llama? ¿Berenjena? Creo que se llama. O algo así. Betabel. Ah sí. Betabel. Conseguimos betabel y... Papas. Entonces. Fue bastante importante el video de la nieve. Porque pues conseguimos ir a una aldea. Y aquí estaba el lobo. Perfecto. Uno. Dos. Tres. Y lo tenemos. Perfecto. Pues ven conmigo lobito. Porque... Te voy a acompañar a tu nuevo hogar. Porque pues... Este lobo ha estado un poquito solitario. ¿Qué estás haciendo lobito? Sígueme. Sígueme. Ok. Se hizo de noche. Y cuando se haga de día. Pues voy a proceder a pescar. Y... Me encanta como en cada video. Hay lobos y todo. Bueno. Es obvio ¿no? Pero... Pero pues... Siempre hay muchos animales en cada video. Ok. Ataca. Bueno. No importa. ¿Saben? Ya. No importa. Ok. No quiero insultar mucho. Ahí hay otro loro. Insultar mucho a este lobo. Porque si no se va como el otro. Uy. Un enderman. De hecho lo acabo de oír. Se acaba de teletransportar en esta parte. Como ven. Oye lobo ¿eh? No vayas a matarme. ¿Sabes? De... De lo increíble que... Que eres defendiendo. Aún así... Te quiero. Porque eres... Porque eres un lobo muy bonito. Está temblando el tipo. ¿What? Hay que llegar ya a la casa porque si no nuestro lobo se va a convulsionar. Le va a dar una parálisis este lobo ¿eh? Del cuello. Pero bueno aquí hay un tipo con tridente así que hay que tener mucho cuidado. Porque creo que de dos tridentazos mata a mi lobo. Tiene como cinco corazones el lobo entonces... Bueno. Se va. Se ahoga ¿no? El tipo entonces. A ver. Ven lobito porque... Este es tu nuevo hogar. Perfecto. Y ahora sí que sí chicos. Voy a ir a pescar. Lo prometo. No hay nada más que hacer. A ver lobo. Deja de convulsionar por favor. Oye. Se va a quedar así. Ahí está. Perfecto. Ahora la zona en la que te voy a llevar es justamente la zona de los caballos. Quiero tener como ya les dije un montonal de lobos. Cada uno que proteja una zona. Ven acá. Ay. De verdad. Ya basta. Te estás quemando por favor. Ya deja de dispararme. Ven acá. Ven acá lobo. Y creo que mires hacia esta parte. Mira hacia esta parte. Lobo. Puedes mirar esta. Pues mira hacia esta. Ok. Ahí lo tenemos. Y el guardián de los caballos. Ahí lo tenemos. Perfecto. Y ahora sí que sí. Creo que. Ok. Tengo que tener la caña de pescar. Que está justamente en. Tiene que estar por. Ah no. Está justamente aquí. Ahí lo tenemos. Y me voy a dirigir hacia esa parte. Hacia el muelle para pescar. Y finalizar el video de hoy. Que yo creo que hicimos un montón de cosas. Bueno. Hice un montón de cosas. Y posiblemente en el siguiente video lo que vaya a hacer es ir al oír al templo. El templo de la jungla que se encuentra por esa parte. Ir al templo. O. Bueno. De hecho hay tres opciones. Ir al templo. Buscar la aldea. O continuar con las escaleras de la casa. Son. Son tres posibles ideas para los futuros videos. Aunque de hecho les voy a grabar todos los videos. O sea. Si no es el. Si no es el templo. Es la casa. Si no es la casa. Es el. Es la aldea. Pues. Y la verdad es que estoy bastante curioso por la aldea. Es lo que más me intriga por ahora. Y pues como ven. Aquí estamos pescando. Todos. Todo normal. La verdad. Todo muy. Muy normal. Muy bonito. Muy triste. La verdad. No. No triste. Pero. A ver ese pollo. Pensé que era un pescado. No sé por qué. Pero pues como ven. De momento nada más son pescados. Lo que estamos consiguiendo. Aunque en un futuro. En un futuro podemos pescar un montón de cosas. Si es que nos salen encantamientos. De. Muy especiales para la caña de pescar. Pues se la ponemos. Y nos ponemos a pescar un montón de cositas. Aunque. Les digo que la pesca. No creo que la haga en cámara mucho. Porque. Bueno. Quizás algunas veces lo haga. Algunas veces no. Pero normalmente me voy a enfocar. A pescar fuera de cámaras. Ya que me. Me trae mucha experiencia. Como ves. Cada pez que pesco. Es experiencia. Cada vez que pesco. Pero. Uy. Estoy. Estoy. Estoy flipando. Con los peces. Están. Están yendo muy rápido. Ah. Y de hecho. Estos peces de aquí. El bacalao crudo. Me sirve para domesticar. Gatos. Entonces. Voy a estar muy al tanto de esos pescados. Porque. No es que tenga muchos específicamente. Entonces sí. Voy a mantenerme buscando esos pescados. Y ahí estamos. Ahí estoy. Ya 36 niveles. Me sube bastante experiencia. Yo diría. Por ahora. Por ahora. Después. No me va a subir tanta. Cuando tenga entre 50 niveles. No me va a subir mucha experiencia. Que digamos. Ahí estoy. Me encanta mi casquito. Es súper lindo. De malla y todo. No sé si es porque sea un lago. O algo así. Que vienen un montón de peces. O un mar amplio. No. No sé que tiene. Si hay posibilidad. De que salga. Mejores peces. Eh. Pero creo que sí. O sea. Dependiendo del lugar donde estás. Por ejemplo. Si pescas. En un bloque de. De. De agua. O sea. Si pones un bloque de agua. Y pescas ahí. Pues no creo que vaya a salir mucho. Pero no estoy seguro. O sea. Puedo estar. Puedo estar mal. Así es la pesca en Minecraft. Gente. Como le dije. Es muy aburrida. Pero. Pues por eso lo voy a hacer fuera de cámaras. La gran mayoría de la pesca. Para conseguir. Un montón de nivelazos. Y. Y un montón de cositas en especial. Porque. ¡Uh! Como les dije. Pueden salirnos cosas muy especiales. Vamos a ver. De que se trata. Este arco encantado. Porque nos puede llegar. A tener. Muchas cosas. ¡Uh! Llama. Tú. Tiene llama. Y reparación. Esto es. Esto es increíble. Esto es increíble. Esto creo que es. Muy. Muy buen encantamiento. Y como les dije. Nos pueden salir. Muchas cosas. Especiales. Mientras pescamos. Ahí. Seguimos pescando. Un poquito más. Y ya terminaría el video. Porque. Pues yo diría que. Hice muchas cosas. El arco encantado. Es súper bueno. Tiene llama. Qué suerte tuve. De verdad. Es un montón. De suerte. Porque normalmente. Me puede salir un libro. Todo feo. ¿Sabes? Con. Bueno. Es mucha suerte. En general. La pesca. Entonces. No voy a decir nada. Ahí hay unas botas. Perfecto. También salen. Palancas. Claro que cuero. Y. Esas cositas. Entonces. Es que es adictivo. Es adictivo pescar. Como les digo. Porque. Te sale una cosa buena. Y ya después. Quieres que te salgan. Un montón de cosas buenas. Entonces. Es adictivo. Por eso. Pero lo bueno. Es que están viniendo. Súper rápido. Los peces. Estoy muy impresionado. De lo rápido. Que están viniendo. Porque. Encima. Si le ponemos. Suerte marina. Creo que es lo que. Lo que le da. Como que. Más suerte. A la caña de pescar. De que te salgan. Libros encantados. Y todas estas cositas. Pero a ver. Que la. Que el arco. Tenga reparación. Es súper bueno. Porque. Así cuando matamos a alguien. Con un arco. Y nos suelta experiencia. Cada vez. Pues. Repara el arco. ¿Sabes? No sé si ustedes. Han oído. De ese encantamiento. Supongo que sí. ¿Verdad? Que todos los que viven estos videos. Les. Juegan Minecraft. Seguramente. Y también me encantaría. Que me saliera lealtad. En uno de estos. En uno de estos. Menufar. Perfecto. En una de estas cosas. Me encantaría. Que me saliera lealtad. Para el tridente. E irrompibilidad. Y reparación. Para el tridente. Porque. Uuu. 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 Y creo que aquí terminaríamos. El video de hoy. Porque me ha tocado. Una montura. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta suerte? Por favor. Por favor. Esto es tener un montón. De suerte ya. Porque. Madre. 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 Estoy. Estoy flipando. Ahorita mismo. Mira. El personaje está flipando. Se quedó con los ojos igual. Eh. Pero. Uuu. Una silla de montar. Y quién será elegido. Del día de hoy. No lo sé. No lo sé. Porque. Lo veremos. En el siguiente video. Y bueno chicos. Espero que les haya gustado. El video de hoy. Se quedó dormido. Ok. Espero que les haya gustado. El video de hoy. Hemos hecho. Un montón de avances. Aquí. 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 Y aquí. Hemos hecho. Un montón de avances. Y sobre todo. Aquí. Y bueno chicos. Denle like. Suscríbanse. Comenten. Compartan. Y todo lo que quieran. Pero bueno. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Próximo.